Hola y bienvenidos a una nueva emisión de esta cuarta temporada de Fotogenia. El día de hoy hablaremos de dos películas, una cuya primera parte fue un éxito absoluto en el tiempo de su estreno y cuya secuela ha llegado poco más de 35 años después del cine. Nos referimos a las películas de Top Gun, Pasión y Gloria como fue apodada aquí en México y Top Gun Maverick. Para este programa me acompaña Karina Solorzano y también tenemos como invitado especial a Cristian Flores, quien ya nos había acompañado anteriormente en un episodio. ¿Cómo se encuentran chicos? Buenas, ¿cómo están? La verdad muy bien acá en Argentina. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A mí me da mucho gusto volver al programa. Ya tenía bastante tiempo sin saludarles. ¿Qué tal? La verdad muy feliz de que estén aquí ustedes dos y que este medio, este programa sea como un cruce de varias ideas de distintas partes del continente. Fotogenia internacional latinoamericano. Pero sí, bueno, si bien creo que esta película nos ha... Bueno, vamos a empezar con una advertencia de que aquí vamos a hablar con spoilers de estas dos películas. Hay gente a la que les molesta un poquito esto. Vamos a hablar primero sobre la primera parte que es Top Gun, Pasión y Gloria y después ya vamos a ir hacia un análisis más que nada de la segunda parte. Hablar un poco sobre el impacto que tuvo esta primera parte que en el año de su estreno, que es en 1986 y es dirigida por Tony Scott, llega a ser una película que se ha transformado de culto. No sé ustedes qué piensan de Top Gun. Sí, yo creo que Top Gun es una película que uno básicamente había visto aún sin haber visto, ¿no? Como que está de alguna manera en el imaginario de todos los que hemos crecido en los 90 por lo menos, como si la película ya estuviera vista antes de haberla visto, ¿no? Como hay incluso, cuando lo veíamos con Karina, veíamos un videoclip de un tema de Luis Miguel. Uno dice, esto en algún lado lo vi, digo, ¿no? Y esto está en algún punto relacionado con Top Gun, ¿no? Es como que uno puede ver el video de la incondicional y hay una reminiscencia a Top Gun. Entonces, como que la cultura se la había asimilado cuando uno nació y, digo, uno no puede no rendirse ante eso. Sí, lo que nos quedó fue como descubrirla, ¿no? O sea, descubrirla desde nuestro presente, que fue lo que lo que gustó tanto. Y no sé, en mi caso, lo que me pareció interesante fue como todo el tratamiento así de los cuerpos. O sea, yo le comentaba a Cris cuando la vimos que me recordó mucho a a Votravail, de Claire Denis, le decía en broma así como, Claire Denis, ¿quién te conoce? Por esa cuestión como de la gestualidad, de lo corporal, cosas así, pero eso en un primer, en una primera lectura sin entrar tanto como a todos estos temas, pues, nacionalistas y todo esto, ¿no? Que ahora en esta segunda parte están igual ahí y verlos también como desde cómo los abordan en el presente es interesante. O sea, creo que al menos en mi experiencia, Alberto, la primera vez que la vi estaba muy, muy chavo para verla, yo creo, y la vi, me pareció una película aburrísima, ¿no? Y ahora que iba a salir esta nueva, dije, me voy a dar la tarea para verla de nuevo. La vi y me pareció una película nueva, ¿no? Refrescante, de hecho. Y este, obviamente mucho que, mucho de lo interesante de la película tiene que ver con, con la propuesta que tiene en cuanto a, a la imagen, ¿no? O sea, hacer este, llamativos, hacer este, sexys, esta cuestión militar y este, y armamentista de los Estados Unidos, ¿no? O sea, porque todos los hombres están guapísimos, están mamados, o sea, tienen cuerpos esculturales y, y eso llama muchísimo la atención. Entonces, creo que también uno de los puntos fuertes de esta, bueno, uno de los puntos interesantes de esta película es que he visto varios análisis y he leído varias cosas que hablan de Top Gun como una película sobre la homosexualidad también en cierto punto. Tarantino. La lectura de Tarantino. No, y es que, o sea, de hecho, hay hasta una escena en la que, o sea, que es, es en estilo broma, tal vez, ¿no? No creo que haya sido la, el fin hacer esta escena en la que hay dos, este, pilotos que, que se están como que tirando la onda y que uno le dice, no me provoques, porque acá, ¿no? Entonces, o sea, hay un cierto discurso ahí, hay, hay unos ciertos elementos que son indudables, o sea, que es imposible no, no notarlos, ¿no? Sí, claramente, tiene, tiene ese, ese subtexto, eh, como decía Karina Tarantino, tiene una escena muy famosa, no me acuerdo ya en, en qué película he hecho con, con sus amigos, donde le, le comenta a él, en una fiesta, a otro que, que tocan, es un gran guión por esa cuestión de, del hombre luchando contra su homosexualidad, ¿no? De alguna manera, en una lectura muy, muy propia de él, pero que, claro, uno viendo en la película, eh, le parece acertada esa lectura, eh, en la cuestión, me parece que es clave en, en las dos películas, de, estas cosas del, del subtexto, ¿no? De, hasta qué punto el subtexto prima sobre, sobre el texto de la película, hasta qué punto, esa, esa segunda historia que está por debajo de la película, sería, incluso, más interesante que la primera, ¿no? Y, y es algo que comparten ambas, creo yo también, es como que, si bien, no es el mismo subtexto, porque, no, se trata la cuestión de la sexualidad, en la, en la secuela, eh, hay también otro subtexto que parecería, de alguna forma, comerse, entre comillas, a la, a la cuestión de los aviones, ¿no? Muy interesante pensar en eso, en, 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 en las, en las dos entregas. En, en, en este, en ese sentido, a mí el, el subtexto que me gusta de esta segunda parte, o que fue al menos como el, el, el que pensé de inmediato al salir de la sala, tenía que ver con eso de la, del cuerpo y, y de la, y de la gesticulación y todo que es como el paso del tiempo, ¿no? O sea, así un poco lo analógico en tanto los aviones modernos y los aviones antiguos, pero también el rostro envejecido Tom Cruise. Entonces, sí, 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 en, en la anterior estaba los cuerpos bronceados ahí jugando boli de playa, en esta están todos los esfuerzos físicos que hace Tom Cruise como, no, no como para, como para decir que el tiempo no ha pasado, sino precisamente para remarcar ese paso del tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, me gustó hacer como esa lectura plástica de, 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 de esta segunda parte, pero, pero claro, también yo, yo comparto lo que tú dices, en qué momento eso puede darle una, enriquecer la película o, o desviar la interpretación, ¿no? Y claro, habría que preguntarnos si, si hay algo así como una, una, un desvío en la interpretación y qué tan, qué tan, tan pertinente es ese desvío, ¿no? Porque ya cuando se usa para descalificar otras cosas, no, no estaría tan segura ahí. O sea, bueno, creo que esta película, no sé, ustedes me corregirán, pero creo que esta película entra como en las, en las cientos de, cientos de películas que salen al año en Estados Unidos que buscan enaltecer la figura del ejército, ¿no? Enaltecer las figuras de los cuerpos armados estadounidenses. Y como les mencionaba en un inicio, o sea, si está esta, esta idea de enaltecer Estados Unidos, incluso tenemos varias tomas donde Tom Cruise está delante y la bandera estadounidense está atrás. O sea, incluso en la secuela tenemos esta escena en la que él llega a dar ya las, las clases y toda la bandera estadounidense está detrás en toda la pantalla, ¿no? Pero, este, no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, pondría el ejemplo de las películas cristianas o películas católicas, ¿no? Que son películas que a fuerza te quieren meter en una ideología y que son horrendas. Pero, por ejemplo, en Top Gun es una película que me entretuvo, ¿no? O sea, vería Top Gun otras cinco veces y no me volvería a echar una película cristiana horrenda ni una vez, ¿no? Bueno, pero ahí, digo, uno puede hacer la distinción, ¿no? De qué películas cristianas estaremos hablando porque, no sé, en el Hollywood clásico, y ahí uno puede establecer un contrapunto entre lo que operaba el Hollywood clásico y cómo lo hace ahora, en el Hollywood clásico hay un montón de películas que uno podría decir son católicas o cristianas. Sí, claro, como Ben Horr, por ejemplo, ¿no? Que también es, es Ben Horr, es una película que está basada en un, este, en un, pues, en un tema bíblico, por así decirlo, y a final de cuentas es una gran película, ¿no? Es una gran película de aventuras y épica, y entonces, por ello. Pero, digo, pero digo, trajiendo una película que uno puede, puede trazar un parentesco con Top Gun, eh, solo los ángeles tienen alas de, de Howard Hawks, digamos, tiene, si se quiere, un subtexto, eh, católico y cristiano, y sin embargo, no es, eh, una oda a la, a la, a la aviación militar, digamos, ¿no? No, pero creo que, en el caso, está súper crítica. Ajá, no, en el caso de Top Gun creo que sí hay, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando salí de ver la segunda parte de Top Gun, este, pues, me gustó, o sea, es una película entretenida, me, me, me parece muy buena, en ciertos aspectos también tiene sus errores, que ya se los había comentado incluso antes del podcast, que fue lo que no me pareció, pero no solamente me puse a pensar en, en, en qué, qué padre, o sea, sí, sí se queda esta sensación de no más, o sea, qué padre hubiera estado entrar en la, este, en el ejército y ser piloto, ¿no? O sea, es, o sea, y es parte del discurso que se graba, ¿no? Y que luego lo, lo analizas tantito y dices, no, aguas, ¿no? O sea, ¿qué, qué estás pensando? Y, bien, y vino a mi mente la película de, de, se levanta el viento, ¿no? De este Hayao Miyazaki, en el que él habla de esta, de estos aviones de metal como unas máquinas malditas, porque eventualmente están siendo destinadas a la guerra, o sea, todo lo poético que puede ser volar y que puede ser la aviación y que puede ser este, pues, la creación de estos aparatos y la utilización de estos termina siendo lamentable, ¿no? Porque son utilizados para la guerra, o sea, y entonces yo la relacioné con esto y, y este, dije, mocos, ¿no? O sea, sí es una película entretenida, padre, que creo que, que este, es muy disfrutable, pero también hay que ver todos los lados, ¿no? Y no sé, o sea, pienso como, ¿dónde están las, las películas de, de acción que estén lanzando esa crítica? Eh, creo que Starship Troopers, la de Paul Verhoeven, sí era como una crítica más explícita, a, a las Fuerzas Armadas en, en Estados Unidos, ¿no? Y creo que, no sé, en los noventas, sí podían un poco convivir los, los grandes blockbusters con películas también, en la crítica, y bueno, ahora que menciona Chris, eh, el cine clásico, ahí funcionó de otra forma, ¿no? ¿Cómo está funcionando ahora? No, no sé, no, 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 no sabría dar una aproximación, no sé qué piensan ustedes, o sea, no sé, no sé qué tan crítico puede ser Marvel y si, y si podemos buscarlo por ahí, ¿no? Y, y si no está esa crítica, ¿hacia dónde estamos yendo también? A mí me parece, eh, fundamental, eh, digamos, hablar de esto porque hay que hacerlo. Eh, uno puede decir, ok, Tokugán es entretenida, es divertida, uno la pasa bien viéndola, y sin embargo, ¿por qué omitir que, que tiene ese carácter publicitario de, de, de los Estados Unidos, y la, y la, y la, y la, y la cuestión militar de los Estados Unidos con una, eh, un enemigo que no se menciona en esta secuela, pero que sin embargo, eh, se dice que no está alineado a la, a la OTAN, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué omitirlo? No, no, no veo realmente por qué omitirlo. Y, y justamente esto que mencionas es muy importante, o sea, en desde la primer parte, creo que, este, el enemigo a vencer ni siquiera lo mencionan, o sea, es un enemigo genérico, por así decirlo, este, que en esta segunda ocasión, pues, medio suponemos que es, este, Ucrania, Rusia, alguno, este, alguno de estos países, alguno de estos lugares, pero no lo mencionan, o sea, hacen tan, este, hacen tan poca presencia de este enemigo, que nada más lo único que, que digamos, sirve en la película es saber que ellos son los buenos y los demás son los malos, ¿no? Es que claro, digo, yo no, no, no veo por qué omitirlo, y pensaba, cuando hablábamos de esto, eh, pensaba, por ejemplo, en, en Rocky IV, ¿no? Que Rocky IV salió recientemente un nuevo corte del director, es una película que yo, en un momento de mi vida, supe amar, eh, y que sin embargo, eh, tiene una cuestión política ahí, que no se puede tomar en serio, y que no, 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 no se puede omitir, O sea, no veo por qué omitirla, eh, y que uno puede decir, también, uno la pasa bien, y la épica de Rocky, es genial, pero que tiene toda esta cuestión, y que, y que no veo por qué omitirla, y creo que, que es una película, de algún modo, Rocky IV contemporánea, a Top Gun, eh, y uno podría pensar, bueno, los ochenta, ¿cómo eran? Eh, ¿qué cine se hacía en Hollywood? Porque, claro, yo creo que, que Top Gun, la primera, es, eh, un producto de su época, eh, un momento del cine, en el cual se podía hacer, películas que eran casi videoclips, eh, con todos esos colores, y la música que tenían de fondo, eh, eran casi videoclips, al mismo tiempo eran, de alguna forma, propaganda, propaganda descarada, sin embargo, funcionaban también, bien, cinematográficamente, estaban bien filmadas, entonces, se daba todo eso, ¿cómo, cómo transpolar eso, al día de hoy, no? Pasaron cuarenta años, y no es lo mismo, ya no se puede hacer, eh, películas de esa manera, con los ochenta como horizonte, pero sin embargo, ya no estamos en los ochenta, ¿no? Y pensar ese contrapunto entre los ochenta y el cine actual, no es, eh, también importante. Y que justamente ese es el siguiente punto que, que más o menos íbamos a abordar en esta, en este programa, que es una secuela que llega más de treinta y cinco años después al cine. ¿Qué, qué ha cambiado? ¿Cómo, cómo ven ustedes esta, o sea, ¿veía necesario una secuela de Top Gun? ¿Es, ha evolucionado muy, ha evolucionado bien, o este, este producto se queda atrás, ¿no? A los estándares actuales. Respecto a, a las, a las escenas de acción, a mí me pareció muy interesante como toda esta, esta sensación de inmersión, o sea, al, al, al detallar tanto la, el, la proeza que iban a lograr, y también como lograrnos, o sea, hacernos entender eso y compartir también como las dificultades y compartir también, eh, la forma en la que Maverick logra, logra mostrarles que es posible. A mí me pareció, me pareció interesante esa forma de, de filmarlo ahora en, en comparación a la, a la primera, ¿no? Porque en la primera habría con una secuencia de acción, pero era más bien como algo, bueno, a mí me parecía que era como algo, algo necesario para ponerla, y el foco estaba en otra, pero acá creo que es central todo lo de la acción, y creo que es diferente a películas de acción que se están haciendo, que no logran ponerle, bueno, no es que no logren, tal vez no les interesa ser tan detallados en eso. A mí me dio la sensación que era como una especie de, de realismo en la acción, si, 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 si eso tiene sentido. Y, y me, me hace pensar que también existe esa posibilidad de, de, de pensar el cine de acción en ese sentido, ¿no? Como en el sentido de la inmersión, no como 1907, que era como el videojuego, sino como de seguir a detalle los pasos para lograr el, el vuelo. Sí, la misión. Pero, ajá, pero no sé, o sea, eso fue lo que me sorprendió como espectadora del presente, porque no es algo que, que, que vea muy seguido en el cine de acción. Pero, no sé ustedes qué pensaron. Sí, yo creo que, que, a ver, Top Gun también cae, cae muy bien hoy en cierto público, en cierta crítica, porque efectivamente es, de algún modo, una respuesta a cierto cine de acción que, o de aventuras, o de aventura de acción, que no está, eh, tomando en cuenta cuestiones cinematográficas, de puesta en escena, eh, que, 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 tocan bien, de alguna manera, a rescatar, ¿no? Esta cuestión de, que, que, que bien marcaba Scari, de, de ese cierto realismo, siempre es, entre comillas, ¿no? Porque, eh, hay trucos y demás, eh, pero esa, esa, esa precisión para narrar cuestiones de, de acción, eh, no lo vemos habitualmente, en, 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 en todas las películas. ¿No? Y, y, y en ese sentido, sí, hay un, un valor en el, en que, en, en, en que Cruyff se haya propuesto, eh, filmar muchas de esas escenas en, en escenarios reales y con, con procedimientos reales. Entonces, en ese sentido, sí, uno puede ver una respuesta a, al cine actual que, que está bien, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, me parece, eh, bien marcar el contrapunto de, que, que, que no sé si, si esta película sería necesaria en, 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 en esos términos o no. Eh, 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 digo, no sé, pienso esta cuestión de, 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 que, que mencioné un poco antes, de, eh, eh, cómo le cae al contexto político, ¿no? Este tipo de películas hechas en el día de hoy, y la verdad es que ahí es donde uno puede decir, no sé si hacía falta. Eh, cómo no hace falta una, una Rocky IV, hoy, ¿no? Sería, eh, impensado, y, y, sin embargo, sucede, y, sin embargo, se estrena de nuevo. Entonces, digo, hay películas que, que en su época se hicieron, y está bien, Rocky IV se hizo, Top Gun se hizo, pero, 40 años después, ¿hace falta? No sé, no, no tengo la respuesta y, pero si tuviera que arriesgar una sería que no, no hace falta. Justamente creo que es una de las películas de, de Hollywood que, que pues retoma la, este, retoma una película de antaño y, digamos, lucra con la nostalgia de, de este, de esta época y hace una secuela, ¿no? Una, un, un, un reboot, algo por el estilo, indudablemente iba a pasar con Top Gun, pero, este, pues ya creo que vamos a empezar a hablar, digamos, sobre la película, de esta secuela en general, y, pues, lo que me gusta de esta película es que está bien escrita, o sea, los personajes son, este, congruentes con, con su primer, este, su primera aparición en Top Gun, y, por ejemplo, algo que, que escribí en, sobre esta película, ahí en, en un cierto estilo de análisis, de, de pensamiento, es que a diferencia de películas como, como Star Wars, o como Jurassic Park, o como estas películas que también intentan lucrar con la, con la, con la nostalgia, esta película, pues, en cierto sentido, eh, tenía muchos elementos, por ejemplo, como lo que pasó con, de Force Awakens, de, con Star Wars, ¿no? O sea, es, o sea, es técnicamente la misma estructura de, de Top Gun, de la cinta original, incluso hasta tiene muchísimas referencias, ¿no? O sea, empezamos con estos, este, contraluza en el inicio, y viendo cómo están preparando la pista de aterrizaje y de, de despegue en el, en el navío, o sea, en, este, este, incluso, la estructura, como les comento, es la misma, el final es, este, es como que, ah, sí, todos celebrando y todo eso, y que, creo que lo que me gustó más de esta secuela, es que los personajes están muy bien escritos, algo que, este, le comenté a Kari cuando vi el A1 de Top Gun, es que siento yo que le hacía falta algo a, al personaje de Maverick, ¿no? O sea, se muere su, súper amigo Gus, y como que al final, ay, sí, todo el mundo celebra, este, que ganamos, que no sé qué, que no sé cuánto, y no había como una cierta redención, o sea, sí está la escena en la que avienta como el collar de Gus al, al mar y todo esto, pero como que faltaba esa cuestión de, de estar sufriendo por este personaje, ¿no? O sea, de una pérdida, y es algo que exploran en esta secuela, y que incluso sale el hijo de Gus, y que este Maverick, pues, entra en esta, pues, en esta encrucicada de tener que mandarlo a una misión que es una misión suicida. No, yo creo que, yo creo que, como bien decís, las cuestiones humanas que tiene la película son, de alguna manera, digo, humanas entre ellos, ¿no? Porque ya lo habíamos mencionado, el tema de los enemigos, ¿no? Pero entre ellos, creo que apela a ciertas cuestiones universales que funcionan siempre, ¿no? Como que, yo creo que ahí sí, hay una cuestión de, bueno, la redención de un amigo, la cuestión entre padre y un hijo, un padre sustituto, de alguna manera, que es Maverick para el hijo de su amigo, la amistad que tiene él con el personaje de Val Kilmer, digamos, esas cuestiones son las que, en definitiva, sí terminan, en algún punto, emocionando, aunque la película te guste más o te guste menos, ¿no? Como que esa universalidad que tienen las relaciones humanas de amistad o de parentesco, son las que, en definitiva, Hollywood ha cimentado, de alguna manera, en su etapa clásica, ¿no? Y ahí es como que poner el ojo ahí, sí, es donde, en definitiva, emociona. Digo, ¿por qué emociona una película que tiene todas estas ideas que habíamos hablado antes, no? Porque, bueno, evidentemente, se asegura cierta cuestión humana y ética que entre, repito, entre los mismos personajes, entre ellos mismos, entre los propios estadounidenses, hay una cuestión de ahí que sí me parece destacable, ¿no? Entonces, ahí sí uno puede reconocer un punto a favor de la película, que es, bueno, efectivamente, cuando el personaje del hijo de Ghost pone la foto de él con Maverick en el conjunto de las fotos, bueno, ahí, efectivamente, hay algo que, más allá de toda esta épica militar, sí, efectivamente, me parece que emociona, ¿no? Y ahí es donde uno puede reconocerle a la película un valor. A mí me parece que hay una primera parte en la película que está como muy torpemente narrada, que es como que retoma la estructura de la primera parte de Top Gun. Y creo que repite los errores que tiene Top Gun. Por ejemplo, el personaje de Jennifer Connelly, ¿no? O sea, creo que como el personaje del primer interés amoroso en la película de Top Gun, pues, son personajes que están ahí para nada, ¿no? O sea, como si realmente no estuvieran. Sí, porque el personaje principal tiene que tener un interés romántico, nada más allá de eso, ¿no? Sí, tiene que tener un interés romántico, pero realmente, si no aparece, no aporta muchísimo. Y ese era un error en la primera para mí, o sea, porque igual es la escena más anti-erótica de toda la película, la escena entre ellos, con la música de Berlín, sí, es muy linda, pero no tiene nada erótica. Y creo que ahora es ese mismo error, ¿no? O sea, sí, está como la subtrama entre el personaje de Jennifer Connell y Tom Cruise, que no le vaya a romper otra vez el corazón, pero, pues, es como accesorio a la trama, a la otra trama, ¿no? Que es, pues, toda esta misión. Sí, y que además tiene que romper el corazón de nuevo, porque se va a ir de misión al final, ¿no? Claro, claro, entonces no cumple su promesa. No, claro, es que, a ver, uno puede pensar alrededor de esto, que para que funcionen esas relaciones debería haber cierta narración previa, cosa de que los encuentros entre los interesados románticamente se defina algo, entre ellos, ético, moral, amoroso, lo que sea, digo, y, claro, cuando simplemente se los pega, se los adjunta en montaje, es más difícil que se genere un interés real por eso, ¿no? Mismo uno puede pensar en, no sé, en el juego entre los pilotos en la playa, esas escenas de la película que están como pegadas porque tienen que estar, porque la primera tenía una, entonces ahora tiene que tener otra, y el Cruz habla de hacer un equipo ahí, que uno puede decir, bueno, está bien, pero no había construido la película dramáticamente el peso, como para que eso tenga peso específico real, ¿no? Y lo mismo pasa con el personaje de Connelly, que, por otra parte, vale decir que no es la actriz original, por supuesto, pero digo, en términos de que, claro, Connelly es mucho más hermosa que el estado en el cual ella misma... No, pero no es el mismo personaje, no es el mismo personaje, de hecho lo mencionan en la primera, ¿no? Sí, el personaje de Connelly es... El personaje de Connelly es uno distinto. Ajá, es de quien se había enamorado este Maverick, y que era hija de un coronel, y que justamente por eso tuvo ahí problemas. No, no, por supuesto, digo, no, obviamente que no es el mismo personaje, pero me refería a que, claro, pero sí es el mismo el rol, digamos, ¿no? El rol dramático que cumplen. Y que en ambos casos, me parece que incluso en la otra grabación es interesante porque había una cuestión de autoridad en ella, que ella no solamente era su interior romántico, sino que era su superior. Pero, bueno, acá es simplemente una que está en el bar, como... ¿No? Y es raro. Sí, claro. Y bueno, vamos a seguir como un poquito más sobre los puntos buenos y malos de esta secuela, que creo que uno de los puntos que están bien hechos, pues, es también, como lo habíamos mencionado, las escenas de acción, ¿no? O sea, incluso creo que crearon una cámara para las necesidades del rodaje para que pudieran tener estas grandísimas tomas, ¿no? Sí, son increíbles. Realmente, si uno vale la pena verlo en cine, eso va de suyo, pero lo creamos de nuevo. Es una película que verdaderamente está hecha para ser vista en cine, en sala de cine, en la mejor sala de cine que pueda conseguirse. Yo fui acá al famoso IMAX, acá en Buenos Aires, que es la mejor pantalla que uno puede conseguir, y no me arrepiento de eso porque, efectivamente, todas esas secuencias de acción son maravillosas, ¿no? Hay una cuestión, como decíamos antes, un poco con el realismo, con la cuestión de que suceda, de que el avión sea real, de que el paisaje sea real, de que todo lo que se pueda hacer sin pantalla verde, sin CGI, sin efectos especiales, se haga, ¿no? Y eso, hoy por hoy, tiene un valor, para mí, de una cierta honestidad cinematográfica, ¿no? Como que, en un momento donde, claro, todo puede ser falseado con los efectos especiales, donde uno realmente se puede preguntar en las películas que ve, hasta qué punto todo lo que se muestra está verdaderamente filmado o no, una película que se preocupe por esas cuestiones, me parece destacable, claramente. Sí, a mí me hace pensar en esas discusiones de Bazán sobre el arte impuro también, y montaje prohibido, ¿no? Y otra vez sobre el realismo y el cine digital, y qué tanto podemos hablar de realismo cuando está algo construido de esa forma digital, ¿no? O sea, para mí la impresión que me causa es esa, la realista, o sea, seguir así al pie y al detalle lo que está sucediendo y provocar esa emoción también. Y creo que ese es uno de los, bueno, es a mí eso lo que más me interesa de la película, ¿no? Independientemente de lucro, de la melancolía, que también está, creo que eso, respecto a la acción. Y no sé, Pablo, Tim, ¿qué te parece eso? Sí, bueno, pues vamos a resumir un poquito ya todo lo que hemos hablado, para ya ir como quedando un cierre. Entonces, bueno, ya quedamos en que Top Gun es una película que busca enaltecer a las Fuerzas Armadas estadounidenses. Claro que sí, nadie se ha negado de ello. Pero tampoco hemos negado que es una película, pues, en cierto sentido, entretenida, ¿no? Sí, claro. No sé qué nos quedaría por mencionar. De alguna manera a mí me interesaba esto de pensar la recepción, ¿no? La recepción crítica, la recepción del público, de cómo se piensa este tipo de películas. Si se piensan, si se puede pensar, si se deben pensar películas que son entretenidas o no. Digo, ¿no? Porque la película misma, la secuela, se habla mucho de esto de no pienses, actúa, no pienses, actúa, no pienses, actúa. Y pienso, digo, si en algún punto le pide eso mismo al espectador, ¿no? Como que, bueno, no pienses, simplemente disfruta. Y hasta qué punto eso sería deseable, sería destacable. Hasta qué punto, también, porque también se dice que la gente que hace crítica le busca demasiada razón a algo que no es, que no tiene que ser, ¿no? Como que las cosas son más simples y más divertidas cuando no pensás tanto. Entonces, ¿hasta qué punto es deseable pensar o no pensar este tipo de películas que son claramente populares, claramente destinadas a entretener, a que la pases bien? Y es que creo que justamente está muy disfrazado esto, ¿no? Porque si bien, como lo habíamos mencionado, es una película que enaltece las Fuerzas Armadas estadounidenses, hay muchísimas subtramas, muchísimos subtextos que te evitan hacer análisis completos, ¿no? Por ejemplo, está esto que habíamos mencionado sobre el paso del tiempo, está también este subtexto que lo habíamos medio mencionado antes del programa, que es, pues, que los robots, que la tecnología está, pues, desplazando a la mano de obra humana, ¿no? A la capacidad de los pilotos, etc, etc, etc. Entonces, creo que al haber tantas subtramas, tantos subtextos, uno como que lo ve como una película que está bien estructurada, sí, pero también que es una película incluso hasta mañosa, ¿no? O sea, está bien hecha, claro, pero a final de cuentas, estás hablando sobre guerra, ¿no? Sobre muerte y sobre enemigos que, pues, al final de cuentas son enemigos sin rostro, que también tienen familias, que también sufren, y que también, pues, tienen sus victorias, tienen sus pérdidas, por así decirlo, y solamente es explorado en este punto de vista. Entonces, es una película solamente de un lado. Digo, por eso digo, uno tiene que pensar estas cuestiones. A mí cuando se habla más del subtexto que del texto, yo les confío, ¿no? Porque quiere decir que el subtexto está tan en relieve que sería básicamente la versión oficial de la película, ¿no? Cuando nadie puede obviar que cuando se suben al último avión, que es tecnológicamente más atrasado, entre comillas, y el joven no puede, no sabe cómo utilizarlo, y Tom Cruise, sí, nadie pudo admitir que ahí habría explícitamente una cuestión con el legado, con la cuestión generacional, con la cuestión de hasta qué punto los jóvenes pueden o no manipular datos previos a su nacimiento, mismo la cuestión del cine, en términos de que Tom Cruise es una especie de héroe analógico, una especie de último moicano pre-digital, ¿no? Como un tipo que ha trabajado con Ben de Palma, con Scorsese, con Francis Ford Coppola, con esa generación, y que de alguna manera se hace cargo de eso. Ahora bien, si bien eso está, yo no me puedo conformar con que esa sea la versión oficial de la película, como que el subtexto de alguna manera emerge tanto en el texto que se termina viendo lo que definitivamente dice la película, que es esto que hablamos antes de la cuestión política. Entonces, cuando el subtexto está tan claro, yo desconfío de que sea efectivamente subtexto, porque te lo están dando ahí en la cara. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero también creo que algunas películas funcionan como cápsulas del tiempo, ¿no? O sea, volver a ver Top Gun 1, a la luz o no de la interpretación de Tarantino, le da otra lectura a la película. Y creo que yo comparto la idea de que cuando algo no es tan evidente y al contrario se rescata una lectura desde la crítica, claro que esto pasa desde la crítica, ahí habría que desconfiar. Pero me interesaría también pensar cómo se va a ver Top Gun Maverick de aquí a 10 años, ¿no? Si va a haber otra lectura trantinesca, por ejemplo, acerca, no sé de esto, de lo analógico y lo digital. Porque creo que es una película inteligente en tanto que puede lograr eso, ¿no? Puede dar una lectura y a la vez encapsular otra para que alumbra a las nuevas generaciones. Y sí, es una trampa crítica, pero creo que le da a los espectadores que los invita precisamente a hacer eso, a pensarlas, ¿no? O sea, tal vez el cine de acción no te permite hacer mucho eso, no sé, es un prejuicio mío tal vez, pero está, al menos por la crítica, sí te está invitando a pensarlo de ese lado, ¿no? O sea, que haya tantos textos a propósito de este tema, de lo analógico y lo digital, o de Tom Cruise como el héroe de las generaciones pasadas, pues está diciendo algo, ¿no? Y yo te hago la pregunta ahí, digo, ¿no? Si se habla, si se está invitando a pensar sobre eso, que efectivamente sucede, ¿no se está invitando a no pensar en lo otro? Claro, sí, es una correlación. Pero creo que eso no es algo que tenga que resolverlo topo en Maverick, ¿no? Hay tantas películas reaccionarias de acción por ahí que creo que más bien a partir de ahí podríamos pensar en esas otras, ¿no? Tal vez, no sé, Marvel o qué sé yo. No, y es que estamos acostumbrados a que, por ejemplo, las películas de acción o las películas de Marvel o las películas que lucran con la nostalgia no son tan, digamos, inteligentes en cierto sentido como lo es Top of the Maverick, que, pues, cuando vemos una película como Top of the Maverick, nos, pues, obviamente nos gusta en primera instancia y decimos, órale, o sea, lo hicieron medio bien en esta ocasión, ¿no? Entonces, como que se pierde, digamos, también la crítica que deberíamos tener siempre solamente porque, pues, nos han entregado un producto que es muy entretenido y que es muy vistoso. Bueno, ahí tendría, me gustaría que Cris retomara lo de la película de Howard Hooks porque, claro, ¿en qué momento pasamos a ese...? Oh, es que esas obras, o menos, si fueran más completas a estas películas, ¿no? Parece que nos conformamos con lo poco que nos dan. Sí, yo creo que eso me parece fundamental, ¿no? Porque películas como esta que mencionaba de Howard Hooks, Solo los ángeles tienen alas, me parece que tenían un doble movimiento. Tenían, por un lado, una historia entretenida y genial también en sus imágenes aéreas. Había toda una cuestión con... Bueno, a ver, estaba Cary Grant, digamos, al frente de eso. Entonces, como que, bueno, había una cuestión de ese tipo que era muy divertido. Digo, uno hubiera pagado la entrada para ir a verla. Y al mismo tiempo, el subtexto también tenía una cuestión ética, una cuestión moral respecto de cómo accionar en determinadas circunstancias que iba en concordancia con la primera historia, que estaban unidas, el texto y el subtexto, estaban unidas en el Hollywood clásico con esa película como referencia. Acá me parece, uno podría pensar una separación entre el texto y el supuesto subtexto. Y ahí es donde uno puede ver, de algún modo, lo que decías antes, Pablo, del funcionamiento del Hollywood clásico y el Hollywood actual, ¿no? Como que habría que ver cuáles son las películas que de algún modo reconcilian esas dos lecturas en Hollywood actualmente. Yo aventuraría que no hay, ¿no? No las veo, o sea, piensan en el género de acción ni no se me ocurre alguna. Hay cuestiones morales muy como lo que hablabas de ciertas cosas universales, ¿no? La redención, la amistad, el perdón, pero no más y no tan a profundidad como en el cine clásico, ¿no? Tal vez, no sé, pienso, una película que de efectivamente no me gustó demasiado, pero que podría de algún modo reconciliar el texto y el subtexto adastra de James Gray, ¿no? Claro, sí, adastra podría ser una gran excepción. Como una posibilidad que tiene de alguna manera conciliados el texto y el subtexto, ¿no? No sé, no se me ocurriría muchas más del Hollywood reciente que uno pueda decir bueno, efectivamente acá hay una cuestión ética fundamental y a la vez es divertida y digo, y esas dos lecturas estarían unidas. No sé, Pablo, vos si te acordás alguna que vos digas esto está éticamente bien y al mismo tiempo está bien filmado. Híjole, al menos en los estándares de Hollywood creo que habría que pensarlo, ¿no? Habría como que hacer un cierto análisis. Pero bueno, ya para ir concluyendo, ¿tienen algún otro punto, alguna otra idea sobre esta película de Top Gun Maverick, sobre la primera película de Top Gun? Algo que quieran hablar, que no lo hayamos tocado. Tal vez creo que uno de los elementos también más bonitos de la cinta es ver el regreso del personaje de Iceman, interpretado por Val Kirmer, que justamente como sabemos ha sobrevivido, ha luchado contra el cáncer de garganta y que quedó con un problema en el habla. entonces creo que es un cierto en cierta forma creo que es algo bonito dar como un cierre al menos a un personaje y que para los que hemos visto el documental de Val Kirmer sabemos qué es lo que ha pasado del lector. Sí, yo creo que como decíamos antes hay costines humanas que la película sabe tocar, que sabe utilizar, la amistad es una de ellas y la amistad entre el personaje de Kirmer y Maverick está ahí y es palpable en esa escena. Después puede tener la escena esa como otras puede tener algún problema con respecto del mensaje que quiere dar de que uno puede pensar en si es deseable como se dice en un momento dejar atrás el pasado en un momento dice hay que dejar atrás el pasado porque como que eso te atormenta pero que sin embargo está y efectivamente tiene un valor y un poder que trasciende la película en esa escena me pasó algo muy particular que parece ser una práctica extendida en las películas de Marvel por ejemplo donde la aparición de un actor provoca en la sala el aplauso como si fuera una cosa de un estadio de fútbol o una cuestión que la película se interrumpa para aplaudir al actor en algún punto la inmersión en la escena se interrumpa para aplaudir al actor cosa que yo no había vivido y que sé que por ejemplo en otras películas últimamente sucede con otros actores con Robert Downey Jr. con algún otro actor que se interrumpe la inmersión de la película para aplaudir al actor me decía lo tiene en algún punto Val Hilmer por esto que comentabas pero me pareció un fenómeno extraño sí o sea tal vez le faltó como dices un poquito ahí más de poncha a la a la reflexión que da tal vez una como más de Rafiki de si el pasado duele pero tienes que aprender de él pero sí tú Kari que tienes algún otro punto algo más que quieras añadir a mí no me pasó eso de que aplaudieran en la sala pero sí sí estaba la gente muy muy comprometida con la trama así las reacciones no como ah o ha sido muy interesante la vuelta al cine después de la pandemia precisamente por eso a mí lo que me pasó creo que fue que me emocioné pero con todas las escenas de acción porque están muy bien filmadas creo que sí de verdad estaba como que en algunos puntos y decía órale ya está respiré no le pasó nada sí y a propósito eso creo que algo que me llamó la atención es el diálogo con los espectadores más jóvenes porque al lado mío había una chica que no sé era más joven que yo y no sé si conocía o no a Val Kilmer en la medida en la que lo podría conocer alguien que vio el estreno de Top Gun 1 pero pues el interés ahí estaba y el compromiso también entonces yo no sé qué magia tiene el cine que logra hacer eso o sea a propósito de eso de lucrar con la nostalgia la capacidad también como para para atraer públicos más jóvenes y y eso o sea ahí estaban los jóvenes comprometidos con la trama y con las escenas de acción y con el regreso de Val Kilmer aunque tal vez no tenían ese background de quién era sí no o sea creo que como les comentaba o sea yo había visto la película hace muchísimos años y cuando la volví a ver que fue porque ya se había estrenado Top Gun y pues vamos a darla vamos a verla vamos a darle una oportunidad la vi me encantó y dije sabes que este mismo día voy al cine a ver qué onda pero este pues bueno para ir terminando este algún otro comentario más Cristian Karim no creo que hemos tocado todo lo que quería tocar la cuestión de la resolución del público la cuestión del pensamiento de la película la cuestión política de la película sus puntos fuertes en términos de acción su cierto realismo entre comillas de nuevo con las escenas de acción la figura de Tom Cruise la verdad que hemos tocado muchos de los aspectos que me interesaba tocar y de algún modo romper un poco el consenso alrededor de la película que sin embargo repito está bien y uno la disfruta viéndola así que por mi parte estoy muy contento de haber hablado de esto y repito el agradecimiento por la invitación como siempre a mí también me gusta platicar de películas como esta porque casi no escribo sobre ella y no sé como que en general la acción o películas no sé blog posters como que siempre son un reto para mí o sea pensaba como cómo podría escribir un texto sobre Top One abarcando todos estos puntos de los que hablamos y creo que ha sido mejor platicarlo entre amigos entonces gracias también por la invitación y por estar aquí bueno pues muchas gracias a ustedes dos por acompañarnos en esta emisión en este programa especial dedicado a Top One Top One Maverick y pues gracias a ustedes que nos estuvieron escuchando y que estuvieron al tanto y espero que hayan entendido estos porque íbamos de un tema a otro y luego regresábamos y luego íbamos de un tema a otro entonces tienen que estar al tiro para este programa espero que que les haya gustado y que les parezca interesante ya saben que si tienen algún otro tema que quieran que abordemos del que quieran que platiquemos o si ustedes quieren venir a platicar aquí a Fotogenia de algún tema son más que bienvenidos y están más que invitados y pues bueno muchas gracias de nuevo a Cristian a Kari y hasta la próxima gracias por acompañarnos escuchaste Fotogenia un podcast para los amantes del cine ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!